Volvemos a ver... Esto que es mancha de pintura... Una mancha de pintura rosa... A ver... Mira el árbol... Puedes... ¡Ay! ¡Dios! ¿Puedes hablar? ¡Otro! ¡Dale un puro al chaval! No... No... En serio... Ha sido muy grosero... Creo que hoy no es mi día... Vaya por Dios... Cuéntaselo... Cuéntaselo todo al tío Simon... El tío Simon... Esta mancha rosa... Pintura de spray con... ¡Hostia! ¿Pero sabes lo que significa? No... Ni puta idea... Significa que ese maldito leñador... Va a talarme dentro de un rato... No... Lo dudo mucho... Es terrible... No lo va a hacer... Aunque se supone que estoy ayudándole a hacerlo... Si puedes quitar la pinta... Te diré las palabras mágicas... Vale... Si... La verdad es que... Si... Me acuerdo... Había... No tengo dinero... El dragón tiene dinero... Pero no sé... No hay más... Zona... Vale... Pues con lo que tenemos... A ver... Necesitaría... Necesitaría... Madera... O yo que sé... La cera... Mirar... Extintor... Extintor de dióxido de carbono... Pues no sé qué hacer ahora... A ver... Objetos que tenemos... La tuba... Ya la he usado... Ah... El cubo con el... A ver... Hostia... Puedo... Se me acaba de ocurrir... ¿Puedo cortarle la... La barba? Gigante... No me funciona... Es que en la mina enano... Me han dicho que... No soy un enano... Los enanos tienen barba... Como habéis visto hay... Ma... Ya encontré el mil riz... Ya encontré el millrith Para clavarlo, para hacer la señal Yo que se Que se que hago Ese serías con extintor No, vamos a continuar Es que veo, estos datos son muy realistas Me da a mi que es el El sórdido este que los está convirtiendo en En Coño, en estatuas, piedra No me extrañaría, no sería No sé si me suena de este juego o me suena de algo También típico Este juego inspira muchas cosas No me extrañaría fuera de eso Hola Si, tengo un cubo, vengo a llenarlo Para mi amigo Gollum Gollum, Gollum Te traigo maravilloso estofado No 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 Usar cubo con estofado No 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 Pues no tengo Madera nueva No tengo He intentado darle madera y no ha colado Allí dentro no se No había nada Volver Volver a la ciudad A ver Puesto de caminos A ver Podría tener que llevar los gusanos al de esto de madera Ahora Ahora puedo coger madera de... Voy a intentar a ver No 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 Pasteles, caminado y todas las guarras como mínimo, un martillo igual también lo necesito. Martillito, me gustaría comprar un martillo, no sé por qué, dos piezas de oro, no tengo esas de oro. Me va a decir lo mismo con todo, verdad, coger aguarras. Me gustaría comprar aguarras, una pieza de oro. Es un robo, te lo quedas tú. Productos de limpieza, caramelos, sartones y perolas... Todo le va a valer dinero. Me parece que están reservados los barriles. Vámonos. Voy a probar, porque el NPC este igual es un tonto, igual sirve de algo, vaya a ver si sirve. ¡Hablar! Ya se hace factos mágicos. Sí, no te voy a comprar la mierda. Tengo algo que te puede interesar, a ver si sale automáticamente. De verdad, echemosle un vistazo. ¿Qué tengo aquí mágico? No me hagas perder el tiempo. ¡No me ha dado tiempo, tío! Cera mágica. Tengo 10 de estos en el almacén. ¡Joder! Tengo 10 de estos en el almacén. Tengo 10 de estos en el almacén. Eres un borde de mierda... Un borde de mierda. los vendedores no tenía que hablar con el John para que diga oye, joder mira cuantos vídeos tengo tirar con el señor John me parece porque él debería saber Voy andando, andando A ver, las cosas que teníamos abiertas Son el señor John El de esto de piedra no salía para nada Quiero hablar con el agujero Me lo voy a hablar varias veces Señor Benjons, ¿qué pasa ahora? Nada, pero no digas nada No se te ha ocurrido, molestas a los fósiles Es que encontrarme y decirle que no tengo Dar cera Agujero, no creo que sirva Dar tubo agujero, usar tuba Me encarcelé a mí para estar en el orden público Es una estupidez No funciona En vez de dar, voy a probar con usar Para las termitas, digo No, esto era una salida Papel, hostia Me dejaba algo importante Es una lista de la compra dirigida al dueño de la tienda del pueblo Ah, vale Vamos a dárlesela Eh, que encuentra algo Una pista que seguir Hace rep... Ah, que hay que mirarlo todo Dar lista Dar lista la compra del tendero Perdón Me encontré esto No eres el de siempre Está muy enfermo Oh Vale, vale Dile al chico del reparto Que lo dejaremos fuera cuando esté preparado Ok, Mackey Ah, pues Pues me lo voy a quedar yo Si sale... Creo que Me voy a decir Y yo volveré a entrar o algo Supongo Para que me salga ahí Ha dicho Que cuando esté preparado Que... No No Pues... Pues creo que no Caverna del dragón Pues no Ni puta idea Eh... Guardapartida Y... Colgo... Esto... Para... Agoté de grabar Hasta lo siguiente Tiene